Quiero, en noviembre con ustedes, a propósito de que ya el próximo martes, 4 de noviembre, asumo la posición en México. Esta es lo que hemos tenido como ya responsabilidad, que nos lleva a estar desprendiendo muchas cosas. Primero, de la familia, segundo de mi canal, en este momento de noviembre permanente, de la tierra, y tercero, de Ánima con el Cable. Hoy nosotros estamos listos para anunciar, primero, y quiero rendirles cuál ha sido nuestra labor desde el año 1997. Hemos estado presidiendo una fundación que finalmente hemos carronado desde entonces, pero hace 10 años, muy activamente.